Yanet, buenas tardes, primera hermana, Elia, María, pues nada, gracias, Yanet, ¿tienes mesa? Aquí hay para servirte, María, Yanet, ¿cómo has estado? Qué gusto, hermana de mi corazón. Gracias por venir al pepe. Pues sí, pues vengo a comer, delicioso. Ay, mamacita linda que estoy viendo allá. Oye, aquí está Henry. Manita, ¿tienes cuatro? ¿Aquí se la pasa? Dios mío, Manita, no seas por saberlo ni yo por contarte la primera hermana de mi corazón. Me debe dinero de transporte, pero ahorita pasada, ahorita te veo. Tienes tres meses que te fui a buscar tres palos y no te encuentro. ¿Qué son tus pies o pagarme o no pagarme? Tengo tres años que te preste el dinero, a mí no me vas a caer el hocico. Mejor te hubieras echado un alacran amarillo al nudo y no te hubieras metido con mi trompa. Tienes tres años que me debes y no me puedes pagar. Ahora te vienes a... ¿Qué? Marcame, ni qué nada. ¿Qué te iba a marcar? ¿Te estaba diciendo así o no? Aca está, compañero, para que te preste Iván García, para que me pague. Aquí hay, mira tanta gente que visita Pepe Club. Vale que te fuiste al mercado de las zapatas. No me voy a sentar nada. Ya compré tres veladoras de págame pronto y no te puedo. Dime cuándo me vas a pagar si yo no me descalcifique contigo. Yo no soy tu mamá. Yo soy Tico Mendoza. A mí me paga porque me paga. Tico, vine a pedirle trabajo. ¿Qué trabajo? Trabajo. Te vi a la edad para andar pidiendo prestados hijos de 70 carretillas. Como quedas cayéndose. ¿De realtà cómo vas a creer? Si yo me mato de cargadora ya en el mercado central, ya se me dañaron dos discos de la columna vertebral. ¿Cómo vas a creer? Ya no puedo cargar de la VG y no me puedes pagar mi dinerito. Agarré la tanda netamente para dártela a ti. ¿Cuándo? ¿Qué tientas? ¿Qué tientas? Ya le debes a todo el mundo en Puerto Marqués. Le debes en Rena. Debes en La Zapata. Debes en El Centro. Le debes a Coppel. Le debes a Electra. Le debes a Compartamos Banca. ¿Y todavía no me puedes pagar a mí? No, a mí me pagas, por favor. Te doy un día. Porque me pagas. Yo no sé. Ay, no, es que son chingaderas. Iván, ya mero se me va la trompa al pie de la oreja. Muy bonito. Me voy a ver en la fiesta yo empinándome en la cerveza al pie de la oreja. Si de por sí así la gente me hace feo. Ahora imagínate con la trompa doblada. ¿Cómo vas a creer que por cierto pagaron la cuenta? Pégate, lija, pronto te va. Se te va a ir con todo el tecate. ¿Paris? ¿Dónde? Ay, dile a mi comadre que me lo apunte. ¿No quiero ver a ti? ¡Déjole, pago! Ay, le debo a todo el mundo. Si todo el mundo me anda cobrando, mejor me voy a perder en el bar. Ya no quiero. Ay, ¿dónde vas? No, que si ibas a perder en el mar porque le debes a todo el mundo. Es que ya está un buzo que le demos a cientos pesos. ¡Báilate, tramposo, págrate! ¡Báilame, por favor! ¡Báilame, por favor! Gracias por ver el video.